aquí arrancando nenes bienvenidos mis queridos guerreros ciberníticos seres del multiverso si me estás viendo de una plataforma o de la otra o tal vez luego me ves en la copia que a veces venís por ahí que yo lo sé los tengo controlados con el ojo de agamotto bueno cualquiera de los dos ojos de agamotto el que tiene la piedra del tiempo o la otra que sale que habéis visto a lo mejor algunos en el cómic que tiene un poder también de la realidad y de la magia pero si me estás viendo aunque sea en una copia en youtube en facebook en lo que queda en la plataforma verde enamorada oye me alegro me gusta más cuando vienes al directo directo pero me alegro también pues bueno aquí con frío nenes con frío está haciendo frío aquí no sé cuánto estamos aquí en barcelona les traigo noticias guapas pero guapas nenes guapas vale vale y bueno a ver hoy antes de nada de las noticias le voy a decir si hoy vamos a hacer un poquito como dice el título vamos a hacer un poquito lego lego fortnite perdón no me acostumbro a decirle esa parte fortnite es como nuestra micro serie con los compañeros que vamos dejando entrar vale de los compañeros que ya estamos haciendo colaboraciones después ya haremos otros mapas diferentes ok bueno eso lo haremos hoy también haremos un poco de spill drifter el tablero se de rol el más guapo que he visto de juegos de ese estilo si a ti te gusta si te gusta ver los juegos de tablero que tiran dados y no tienen ni puta idea cómo funcionan yo tampoco pero con esta manera no tengo que entender nada sólo disfrutar la estrategia como yo cuando diseñé mi tablero de de mesa que es de estrategia dije no tengo ni puta idea de usar los dados pero voy a crear uno que se parezca a eso sin tener que usar un puñetero dado pero bueno no vamos a entrar en ese punto el punto es que es guapo el juego vale spill drifter lo haremos probaremos un ratito uno de godzilla que ya lo traje hace tiempo pero esta vez si esta vez iba a ser el mío porque el otro me lo había prestado un compañero y lo hicimos en el directo entonces estaba limitado qué cosas podía usar vale pero bueno ahora no y si nos da tiempo una partida normal y corriente de forna y con los compañeros si vienen por aquí vale eso de acá ahora las noticias que vienen bueno cuando había mucho tiempo les anunciaba que iba a ir lo de harry potter y fuimos y reaccionamos los vídeos aquí en directo y como ustedes de las dos comunidades directamente vale el vídeo reacción ya lo subimos pero les comenté el vídeo completo viene con cosas que no lo vimos en el directo y más editado y más cositas que no que no lo vimos en bruto en los vídeos vale vale el vídeo ya está subido vale no sé si está programado que ya sale bueno se visita en youtube vale la de facebook después lo subiremos ahí también pero de youtube visiten que creo que está programado pero no me acuerdo si ya para hoy mañana o cuándo porque hemos subido varias cosas vale ahora la entrevista que tuvimos con este gran este gran talento de que es creador de contenido de algunos vídeos y aparte participa es de méxico no sé si acuerdan que el sábado pasado tuvimos la entrevista que es que se pone como un cosplay a veces de loki está en las cosas oficiales internacionales de la federación medieval pero a ver no es que haya viajado lo que pasa que lo que la toca hacerlo es en méxico vale pero también es respetado por ese punto vale y también cosas de star wars combate que tiene su academia oficial vale pues la entrevista ya la hemos subido ya está programada creo que mañana sale si me acuerdo bien de todo lo que hemos subido vale programado ok bueno eso para que ya tengáis el disfrute de lo que no habéis visto y podéis disfrutarlo ok repito lo de harry potte podéis disfrutar las dos cosas mis reacciones y una parte material pero si quieres pasar de eso y te quieres ir directo a la de el vídeo completo pues adelante tú eliges yo recomiendo ver las dos cosas este juego nuevo voy a tener que empezar desde el inicio supongo partida de sofá no en línea no lo jugaremos por ahora aparte no sé si este juego es muy famoso o no partida de sofá y tengo que volver a desbloquear todo bueno no pasa nada lo desbloquearemos no sé bueno o sea el robot hay que irse a no si está bien no 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 pero ay perdón no 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 sé ni cómo va Ese debe ser el santo, vale Uy, uy, muero No sé ni cómo se hacen los combos, eh De la última vez que lo jugué Se me ha olvidado todo Ya un comandante, déjale pegarme, ¿no? No me dejan ¿Por qué me tiró? Ay, no Ay, no, se hizo más grande Ay, se hizo más grande, cabrón Joder Mierda, mierda Ya me va a ganar Me ganó, ¿verdad? Y me ganó Me ganó A ver, probaremos otro bicho, ¿no? Ah, no, ¿con el mismo? Lo curioso es que no salga aquí King Kong, eh Deberían ponerlo Pero ese está basado más en los monstruos japoneses Que los de King Kong Espérate que me despiste yo Joder No sé cómo hacerme grande Joder Que no me salen combos o cosas raras con el robot Ay, 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 que apreté otra cosa Ah, ¿qué hice? Ah No le bajo nada, coño Me baja todo Joder Joder, que no le doy Y se hace grande encima Ah, ya me hice grande Ya me hice grande Ven acá Lleva mis putizas Mis putizas de robot Hostia, que tiene buenos ataques este Dale, dale Estás pequeñito Dale, dale otra vez No, no, que va a pillar al grande Pilla, pilla No, ya me hice pequeño Dale, dale, coño Que avanza Ya se hizo grande Ya se hizo grande Mierda, mierda, mierda ¿Qué es eso? No, 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 no Me está pegando duro con eso No, no, no No, no Me va a ganar por culpa de eso que sacó Madre Ya se sabe Está llenando de energía No Joder, está difícil No, a volver al menú Vamos a buscar otro No sé cuándo usar No sé cuándo usar No sé cuándo usar No sé cuándo usar Ven aquí Ven aquí Power Ranger A ver qué hace este Oye, oye Coño, píllalo A ver si le haces algo Ahí, ahí Toma Hostia, me tengo una hostia Este Este Kung Fu Andá, ven acá Y el cago Toma Hostia, qué es ese ataque No, a mí Hostia, casi le doy Este ataque es más difícil De que hacer De acertar Vale, le di ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que acaba de salir de ahí? No entiendo Ah, espera Que fallé Que fallé Que fallé Joder Que no le doy Joder Deja de pegarme tú Dale, dale 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 Power Rangers Joder, qué difícil está él Dale, dale, dale Dale, dale Oh La cosa esa Corre Corre Coño, corre Ahora Ahora este grande Eso Mira que Filipollas Uy, uy, uy Que me está pegando Dale Ven acá Ven acá No, no Hostia Que se hace grande Se hizo grande ¿Qué es eso? Wow Qué ataque Oh Qué guay Dale, dale Dale, papá Dale, dale, dale Que ya lo tenemos Ya lo tenemos Hemos ganado Con un demonio dragón Bienvenidos a la era De los dragones Medio deformados Pero muy sexys Continuar Venga Nos toca Contra este 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 rarito Pero guay Está guapo Ven acá Ven acá Vamos a ver Qué tal nos va Con este Putazos De boxeador Mira, mira, mira Ven aquí No te escapes Dale, dale Dale con este Se la comió Dale, dale, dale Dale, dale Otro putazo Así Dale, dale Uy, que me Que fallo Que fallo Uy, me nos acaba de pegar Dale, dale Otro Que se lo toma Que se lo toma Uy, que se lo toma Falle, falle Falle, falle Uy, falle Uy, falle Oh, y me puse Delante de De la última Se la comió Dale, dale, dale Dale, dale Putazo, putazo Putazo Nos pegó Esa cosa Grande, grande Ay, casi le doy Cabrón Oh, le gané Le gané la primera Toma ya A chuparla La primera O completa Es que no sé Cómo va esto A veces, ¿eh? Por eso No sé si Si completas unos Puntuajes ya Le ganas de plano O no sé Cómo va ¿Cómo se llama Este? Gorogong Mira, hemos desbloqueado Una cosilla Uno sí estaría bien Que también metieran Al Fortnite Ojo De juego Ven que han habido Cositas gigantes Estaría bien Vale, vale Contra el robot Vamos a pisar personas Venga, vámonos Al fallero Hostia Me dio Le di Dale, dale Uy, uy, uy Que falló Dale Hacia putazos Al robot Toma Se la comió Dale, dale, dale Ahí falló Se la comió Un poquito Dale, dale Hostia Que me está dando Dale Le di Le di Un poquito Dale, dale Hostia Me caigo en el agua Me congelé Está muy mal Gigante Gigantus Muñetazos Oye El que me está dando El cabrón Dale, dale, dale Dale, dale Ay, que viene el agua ¿Qué ha pasado? Levencí Levencí Ole Ya he encontrado Mi personaje Claro que cuando Desbloquemos a Godzilla A ver qué tal No hay falta ver Cómo nos irá con Godzilla Cuando esté desbloqueado Venga, contra la La Florinda Sonó como el chavo de lucho Con la Florinda Vamos a darle a esto ¿Dónde estás? Hostia Me da Me da Dale, dale Oye, fallé Dale Putazos ¿Dónde estás? Le di Le di No, no, no Hostia Me comí el edificio Espera Que me pica la nariz Putazos Putazos Dale Otros putazos Dale, dale Que no te escabe Hostia, cuidado Me está dando Me está dando Me está dando Cuidado Dale Hostia, cuidado Oh, ese hizo gigante ¿Tengo yo? No tengo Me está dando Me está dando Una madre Ahora, ahora Gigante Bueno, allá Éramos gigantes Nada más que ahora Somos el doble Dale, dale, dale Coño Le di, le di Dale más Ahora, ahora, ahora Dale, dale Duro Le di ¿Otro? Ya casi lo tenemos Dale, dale, dale Un poco más Un poco más Un poco más Aguanta Ay, ay, ay Corre, corre, corre A pillar esto A pillar esto Otra Otra Más Le gané Sí Plantita a volar Venga Mi Kaiju es destructor Te pega unos putazos Mágicos Que te cagas Contra el caracol No sé qué es eso Parece un caracol Raro Venga, nos vamos A la playa Con volcán Y es como un caracol Dale, dale, dale Al caracol Estar en el culo Ven acá No te escape Ven acá Ya te di Caracol Oye, que nos da Que nos da Toma Se la tomó Mi caída Otra Le quité la caracola Otra Se la tomó Dale, duro Uy, no le di No le di a esta A recuperar la caracola Le di Le di Justo encima del edificio Cuidado Otra Se la comió Rápido No, yo lo comí Ójeme antes Ven acá Cabrón ¿Te viene la lava? La madre No, la lava La lava ¿Le gané? Sí, la gané La gané Justito cuando venía la lava Justito Este mapa Si me acuerdo De haberlo visto Se llena todo de lava Entonces te va quitando Mucha energía Venga, caracola Toma por culo Joder, hay una gasolinería Yo creo que explota Como en el Fortnite No, no, no No, no Ya lo voy a tratar Aquí Hostia me ha dado una hostia, espera que, me deja atacarlo bien este cangrejo dale, dale dale, dale, puta madre dale, puñetazo, así dale vale, le pille, le pille dale, dale, hoy fallé, fallé, dale otro putazo, cangrejo no veo nada dale, dale, putazo ¿dónde estás? en aquí, cangrejo de mierda en aquí, cangrejo subdesarrollado vean para las personas hoy no le di, no le di hostia, me está dando con el palito, eh no, 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 mira, yo también soy gigante, más gigante que antes un espazo de boxeador titánico le acabo de ganar, qué bonito hola, qué tal, peluchón no pongas cama en una cueva ya que es 10 o spawn y mueres en la cueva te manda hasta el final del mapa, estoy caminando no jodas, no lo sabía eso bueno, teóricamente prefiero dejar siempre mi cama en casa en todo juego, eh, ojo y hasta en el mismo Minecraft dicen, no, dale, no si me muero, reaparezco en mi casa y ya no regreso por eso me gusta dejarlo ahí oye, faltaría algo que pudieras respawnear a la gente que tú quieras, eh ves, hay cositas que las tienen que introducir con el tiempo, eh a ver, vamos allá vamos a intentar, si no nos matan llegar hasta el final de estos combates, ¿vale? ya otros días con calma haremos otras cosas que se pueden hacer de combate aquí más que nada para que así desbloquemos algún monstruo ¿contra qué peleamos? ¿contra quién? no entendí ah, contra el edificio no fue contra, ¿qué es eso? ¿un Transformers? ¿o qué coño es esto? ¿qué coño es esto? pues te voy a pegar de pupisa, eh te va a ir en feria al CP1 o lo que seas tú o sea que los militares construyeron una casa que me peca anda que también sois sois idiotas, eh pero para acá, para acá no, para otra, ah ¡gigante! ¡cudazos de gigante! bueno, de doble gigante toma, ven acá, kiriboyas toma y la comiste, ya está ya casi te tengo pa' casa enviame un enemigo que valga la pena ¡oh no! ¡gigante! ¡cudazos de gigante! ¡cudazos de gigante! ¡focazos de gigante! venga va hombre está guapo este juego dice que se va actualizando pero no sé a ver si todavía lo hacen te voy a tirar a la lava a ver qué pasa para que me caigo ven aquí peluchín mira esto es tu versión peluche papaluchón peluchón ahí está tu versión peluchera se está quemando o se hace como bola de nieve este peluchón ven acá se está quemando por qué me hizo en la camineta la verdad la verdad que me estoy quemando me ganó a no le gané yo hola vale aquí tuve suerte vale entonces nos tocó un enemigo final de aquí qué es eso qué es eso bueno vamos a ver hostia qué guapo el mapa eh un monstruo hecho de magia o algo así de magia y tecnología y no sé qué qué pasó qué es eso ya tan grande tan rápido me cago en su madre no 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 eso es injusto dale 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 la tacha otro dame el poder de gigantón dame el poder de gigantón me está pegando este cabrón ah ya tengo grande a pegarle dale 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 joder cabrón ese sabe mucho eh dale 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 duro ay que me está dando duro este dale 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 le cuesta bajar la energía eh para su jefe dale duro frutizas o no más dar dale dale no me digas si le gané y en modo ultra gigante y ahora que toca vale vale vamos para atrás eh para atrás ya a ver si por ejemplo pero no están desbloqueados no pasa nada ya los desbloquearemos ya lo hemos probado nos vamos a la charlita de las que hacemos comunes recuerden que hasta el viernes y el sábado no viene otra vez lo bueno de lo bueno sobre lo que está más bueno de lo que ya hacemos bueno vale entonces bueno sean traviesos no malos a los malos me los encierran y si mañana nos vemos que los traiga el poder de la fuerza y del multiverso todo ahí todo el poder vale traviesotes pero no malos como he dicho a esos me los encierran entonces vamos a darle marcha al cuerpo ah caray no se oye nada digo voy a poner música no se oye nada no se oye nada